Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, gran debut de Cristiano Ronaldo el día de hoy con el Manchester United, debut del bicho y además gol, termina el primer tiempo y esto dice la prensa internacional acerca del debut de Cristiano Ronaldo y el gol de Chris, así que quédate hasta el final. Bueno amigo, en Argentina el diario le tituló así el gol de Cristiano Ronaldo, que tardó 46 minutos, 31 segundos en volver a hacer un gol con el United, además en pantalla están viendo la postal que dejó el diario le desde Argentina. Por su parte, fútbol picante en México, tituló así el gol de Cristiano Ronaldo en su debut, Cristiano marcó el 46 en su regreso al United, nos deja esta linda foto, Cristiano Ronaldo captura un rebote, la manda a guardar para colocar el 1 por 0, temor su parte es por center, tituló así el gol de Cristiano Ronaldo, 4.507 minutos después Cristiano volvió a marcar en la Premier, casi igual el récord de Matt Jason, que demoró 4.934 días, se imaginan este otro récord que casi rompe Cristiano Ronaldo. Y vamos a España porque el diario Mundo Deportivo tituló así el gol de Cristiano Ronaldo, Cristiano abre el marcador para United al borde del descanso para poner adelante al Newcastle, sigue el directo del partido de fútbol a través de Mundo Deportivo. En España, el diario AS tituló así el gol de Cristiano Ronaldo, 47 minutos ha necesitado Cristiano Ronaldo para marcar en el regreso al United, volvió 12 años después y no falló en su cita al gol. El diario Sport tituló así el gol de Cristiano Ronaldo, el portugués anota el primero en el Manchester United finalizando la primera parte, por su parte el diario LX desde Francia tituló así el gol de Cristiano Ronaldo. Cristiano abre el marcador en el Manchester ante el Newcastle para su regreso con la camiseta de los Diablos Rojos. Bueno amigos, por el momento yo me despido desde México con lo que publica el diario Record, marca gol además, que manera de regresar el comandante hace estallar a Ultrafort. Amigos, eso es todo por el momento, no olvides darle me gusta al video, comentar y suscribirte, nos vemos en un nuevo video, hasta la próxima, chao chao. Gracias por ver el video.